¿Tendrá segunda temporada el anime Black Summoner? Vamos a analizar todo, tanto su fama, material de origen y su posible fecha de estreno. Pero antes os recuerdo que este vídeo ha sido posible a la pregunta de Gasoa, el cual me pregunta por una segunda temporada de Black Summoner. Desde aquí, un saludo y un besito Gasoa. Si tú quieres aparecer como Gasoa en un vídeo, ya sabes, en los comentarios dejas tu pregunta y yo haré un vídeo y lo solucionaré. También te animo a que te suscribas al canal para estar al tanto de todas las noticias del mundo del anime. Bien, ahora sí, vamos a lo que vamos. Segunda temporada de Black Summoner, ¿sí o no? Pues a día de hoy decir que aún no hay ningún anuncio oficial sobre renovación o cancelación de esta serie. Así que oficialmente no sabemos nada, pero para eso estamos nosotros, como siempre. Ah bueno, menos mal. Vamos a empezar con su fama y sus críticas. Esta es su ficha en MyAnimeList. Tal y como podemos ver, tiene una puntuación de 7,09 de un total de 100.402 votos, lo que le sitúa en el puesto 3.685 del ranking. Hablando de seguidores, cuenta con un total de 200.332, lo que le sitúa en el puesto número 1.130 del ranking de popularidad. En cuanto a críticas, tiene en la nota un 7,09, el cual no está nada mal, pero tampoco es para tirar cohetes y tiene un total de 200.000 miembros, seguidores. O sea, está bastante bien. Hay peores animes que han tenido una segunda temporada, la verdad. Además, este anime siempre ha estado en el top 10 en su temporada. O sea, que bastante bien. Ahora vamos con el material de origen disponible para adaptar al anime. Actualmente, y según Wikipedia, cuenta con un total de 18 volúmenes de la novela ligera. Aunque en este 2023 no se han publicado absolutamente nada. Se supone que sigue en publicación. No está terminada, pero como si lo estuviese. Es una cosa rara. Pero bueno, no viene al caso. La primera temporada del anime, el cual ha contado con 12 episodios, solamente ha adaptado un total de 3 volúmenes. Así que hay para hacer temporadas las que queráis. Hasta 5 si queréis. Vale, entonces el material de origen no es ningún problema. Hay material de origen más que de sobra para adaptar al anime. Bien, en conclusión, yo creo que sí que habrá segunda temporada. Aunque habrá que esperar. Le doy un 70% de probabilidades de que ocurra. ¿Qué por qué? Os explico. Tiene críticas normalitas. Vale, bien. Pero es que tiene muchos seguidores. O sea, tiene bastante fab. Además de mucho material de origen, el cual adaptar. También el anime es un anime fácil de hacer. Me explico. No es un anime que tenga una animación realmente espectacular. Es un anime normal y corriente. Así que sus costes de producción no son muy elevados. Tiene todo a favor para que haya una segunda temporada. Aunque aún no se ha anunciado nada. Yo creo que el anuncio de la segunda temporada debe estar cerca. Tiene que ser en 2023 a finales o principios de 2024. Para así, el anime emitirse en 2025. Esa sería mi fecha de estreno. 2025. Si no lo anuncian en las fechas que yo he dicho, finales de 2023, principios de 2024, que habrá una segunda temporada, ya sería para pensar mal. Y que simplemente hicieron una primera temporada para promocionar estas novelas ligeras. Me extrañaría bastante, pero bueno, ya sabéis que en esto todo puede pasar. Cosas más raras se han visto. Y bueno chavales, esto es toda la información que tenga acerca de la segunda temporada de Black Summer. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete y no me muevo. Un saludo. Gracias.